Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero mostrarles esta Gibson Les Paul Special Double Cut que acaba de llegar a Garaje de Guitarras. La madera de esta guitarra es Caoba de Honduras. El mástil también es de Caoba. La forma del mástil es Slim Taper de los 60's. El diapasón es de palo rosa. El headstock es el clásico Gibson Les Paul Special. El color es TV Yellow y el acabado es de nitrocelulosa. Cuenta con dos pick-ups Gibson P90. El puente es Tune-O-Matic con stop bar. El clavijero es Gibson Deluxe. Tiene 22 trastes originales. La cejilla original. El pickguard es negro en un solo pliego. El selector de micrófono es de tres posiciones. Tiene dos perillas de volumen y dos de tono. E incluye un Hardcase Gibson Les Paul Chainsaw. El Cengie de Sony. Si estás interesado en comprar esta guitarra la vas a encontrar en garagedeguitarras.com Les dejo también el backing track sobre el que estuve improvisando en mi página de Patreon Aquí les dejo el link para que se suscriban Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video Chau